María Fernanda Castro, gerente del Instituto Ecuatoriano de Crédito de Becas de la Provincia del Oro, nos manifestó cuáles son los planes y proyectos para las diferentes becas nacionales que esta institución brinda. María Fernanda Castro, gerente del IESE, nos manifestó quiénes pueden acceder a las becas que otorga esta entidad gubernamental. Sí, en la provincia del Oro hemos tenido muchísima acogida en los nueve subprogramas de becas que están habilitados. En este caso, el que mayor incidencia ha presentado hasta entonces es para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Entiéndase que esta beca la reciben los dependientes económicos de quienes reciben el beneficio del Bono de Desarrollo Humano. Asimismo, otro de los programas de becas es de movilidad territorial, misma que se da cuando el lugar de estudio está fuera del lugar de residencia de la persona beneficiada. A jóvenes que hayan sido desplazados de los cantones más lejanos al cantón principal, que sería Machala, en este caso puede ser de la parte alta, podemos atender todos esos casos a través de la beca de movilidad territorial, que como lo explico es para los jóvenes que son desplazados a otros lugares por estudio. Por último, recordó a la ciudadanía que el Instituto Ecuatoriano de Créditos de Becas ya no entrega créditos educativos. Recordarles que el IESE ya no entrega crédito educativo, nosotros no nos hemos deslindado totalmente de la parte del crédito, seguimos llevando la parte de seguimiento académico, pero en este caso toda la ciudadanía a quien debe acudir principalmente cuando requiera financiamiento de un crédito educativo sería al Banco del Pacífico, pero directamente a la página web. Marta Contento, Noticiero TV Oro.